Vendaje de apoyo para articulaciones de Kinesio Texgold, No Model, Beige, 1, 1. 100% poliéster. Made in the USA and imported. La auténtica cinta elástica y médica original inventada por el fundador de Kinesio Dr. Kenzo Case, fabricada en los Estados Unidos. Kinesio es el método de cinta deportiva y médica premium para levantar la piel y crear espacio entre capas de piel y tejidos. Alivia las molestias, la inflamación y la hinchazón de lesiones crónicas y agudas. Kinesio La tecnología adhesiva Texgold FP, Fingerprint, es la elección preferida de profesionales terapéuticos en todo el mundo. El algodón de la más alta calidad es resistente al agua y se puede llevar continuamente durante 3 a 5 días, hipoalergénico y sin látex. Kinesio Nota, los productos con enchufes eléctricos están diseñados para usarse en Estados Unidos. Kinesio Las tomas de corriente y la tensión difieren a nivel internacional. Kinesio Es posible que este producto requiera un adaptador o conversor para poder usarse en su destino. Kinesio Comprueba la compatibilidad antes de comprar. Opiniones destacadas de los Estados Unidos El mejor Muy buen producto Use otra marca pero se despegó más rápido. Me encuentro mejor protegida con Kinesio Tex. Me alivia y protege y se mantiene por más tiempo adherido a mi piel.